¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Kata en Tsubasa Dream Team Y tenemos la J-League Ha llegado la J-League, la colaboración con la liga japonesa oficial por parte de K-Lab Con los uniformes oficiales de la misma Fíjense, tenemos a Takeshi Morisaki Tenemos a, creo que es Matsuyama y Misaki Nunca me recuerdo si es Matsuyama o hoy, pero creo que es Matsuyama Porque a hoy no juegan la J-League, si mal no me equivoco Y tenemos también ahí al del Real Japan 7 Que nunca me acuerdo su nombre, nunca Porque tiene un nombre muy raro Pero sí, ha llegado la colaboración con la liga japonesa Con uniformes oficiales, fíjense que está el loguito de la J-League Ahí esa pelotita con la J Y la verdad que inesperado Un poquito, sí, estaba un poquito inesperado Si bien siempre hubo rumores de que iba a llegar en algún momento la J-League Llegó y llegó 15 días antes del aniversario Lo cual esto deja mucha, mucha especulación Para lo que va a ser el mismo O sea, para lo que va a ser el aniversario del 4 de diciembre de la versión global Esto deja abiertas muchas cartas para lo que puede llegar a ser No se sabe si ahora va a ser una colaboración con clubes Si va a ser una repetición de lo que fue el aniversario de junio La verdad que es un misterio Pero bueno, chusmimos un poquito de qué se trata esta colaboración con la J-League Qué es lo que va a venir, eventos, modo historia Veamos, veamos un poquito Banners, por supuesto Bien, un nuevo modo historia será agregado Era evidente esto a partir del 20 O sea, a partir de este viernes a las 5 de la mañana Y lo tiene obviamente finalización Llega un nuevo escenario de la J-League Bueno, ya veremos un poquito Nos contarán lo que es la historia Nos pondrán un poquito en contexto de lo que se trata Ahí sale Ishizaki también, fíjense Sale Mitsui Dos personajes que no salían en la portada Se viene, obviamente, una ruleta de pago De pago donde Taro Misaki Step Up Transfer se llama Seguramente solo podamos obtener a Taro Misaki en esta ruleta de pago Ya saben, la clásica, 10 steps Hasta el quinto step es el que recomiendo lanzar yo A menos que tengan muchas Dream Balls de pago Si estén desesperados por sacadas de Taro Misaki Ya saben, el décimo step lo aseguran Pero bueno, es un montón de Dream Balls de pago Por jugadores que generalmente no siempre valen tanto la pena Pero bueno, ahí la van a tener la ruleta También a partir de este viernes disponible Luego la ruleta de la transfer común y corriente Bueno, lo mismo, pero la versión que no es de pago Luego viene la ruleta de la selección de los jugadores de la J-League O sea, van a aparecer todos los jugadores de la J-League Este... Gana medallas Esto puede ser que sea una ruleta con medallas Al estilo leyendas Porque acá estoy viendo que Dice abajo el cartelito Es una ruleta Esto es una ruleta Y me está diciendo que ganaremos medallas Por cada transfer que hagamos O sea, por cada giro de 10 Que hagamos probablemente Por cada giro individual Una medalla por cada giro de 10 10 medallitas Así que probablemente podamos cambiar Intercambiar por 75 medallas Que es como lo que viene siendo generalmente A un jugador de la J-League Habrá que ver esto También a partir de todo el viernes disponible Habrá que verlo más en detalle Pero bueno Todos los jugadores de la J-League Van a venir con el uniforme oficial de su club Al cual pertenecen Así que esto es interesante Y un poquito también me da a pensar De que no se van a agregar A el pool regular de jugadores Después ya que los jugadores Siempre que vienen con uniformes oficiales No se agregan al pool regular Bien Luego tenemos escenarios diarios Ya saben siempre que si viene un evento nuevo Se hacen escenarios diarios Para sacar balones Tickets de extracción Tickets de reseteo de Libby Break Editors de evolución Etcétera La Dream Ball clásica Y bueno Este es un escenario Que va a estar en forma diaria disponible Durante aproximadamente dos semanas Por lo que puedo ver Para sacar ítems interesantes Que seguramente tengan que ver Con estos jugadores de la J-League Tenemos un login bonus Vamos a tener un login bonus Con muchos balones SSR Balones de recuperación Pero ojito Ojito Que acá está la parte interesante Y la parte Que da mucho que pensar Acá está Este Yoshikawa Era el Me parece el personaje Que se me estaba pasando a mí Que sale en la portada Dice Obtén Takeshi Tsukimoto Que es Koji Yoshikawa Eso es medio raro Eso ya no lo entiendo Ahí ya me están haciendo lío ¿Quién es Takeshi Tsukimoto? ¿Y por qué me lo ponen entre paréntesis A Koji Yoshikawa? Necesito más información De eso Y muchos ítems especiales Van a agregar otro Otro ítem más Además de lo que ya tenemos Bueno Cualquier cosa Lo edito en el video Si veo que saque información Y veo lo que es Así que lo van a ver en pantalla Si acabo de ver O en el primer comentario Si ya puedo aclarar después Ahí lo voy a fijar En el primer comentario del video Si no Ustedes diganmelo en los comentarios También de qué se trata esto Pero bueno Dice parte 1 El login bonus Cuidadito con esto Porque justamente dura Hasta el 4 de diciembre La parte 1 Y da mucho 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 Pie Para que la parte 2 De esto De este login bonus Y de esta parte De la colaboración Con clubes Y por lo menos por ahora Con la J-League Venga Venga con lo que sea El aniversario Que es a partir Del 4 de diciembre O sea que La verdad Esto encaja perfecto Para que tengamos Un aniversario De la J-League Barra clubes Con camisetas Oficiales Así que Cuidadito Cuidadito Que quizás tenemos Un aniversario Que no tiene nada Que ver con lo que pasó En junio Que fue el aniversario De la versión global Ojalá Ojalá Que no cambien Las TeamSkill Que las TeamSkill Seguen haciendo las mismas Que si bien Cambien meta Porque hayan jugadores nuevos No cambien meta En sí De tener que armar TeamSkill De 25% Ahora Porque sería una locura Que en 4 meses No den vuelta Totalmente El panorama Y el meta Sería una locura Total Pero bueno Esto es Captain Tsubasa Dream Team Esto es K-Lab Así que ya saben Que puede pasar cualquier cosa Pero en definitiva Vamos a tener Blackboards SSR Balones de recuperación Y este Item Que no sé qué es La verdad Me lo han puesto ahí De la cara Y no sé qué es todavía Completen misiones Ya saben Van a ver Misiones de evento Estas no son las misiones diarias Son las misiones de evento Las que figuran Al final de todo Completen misiones Para sacar Ese ítem Ese ítem No sé cuál es Y este Otros grandes recompensas Ya lo voy a poner Ya lo voy a poner En el videito Lo voy a editar Y voy a averiguar De qué se trata Si es que consigo información Bien Todo esto A partir del 20 de noviembre Señores y señores Chicos Así que ya saben Este Guarda con las Dreamballs Guarda porque Esto es medio raro Que aparezca Justamente ahora Y bueno No sé Quizás en el que La Game Station De esta noche Nos tienen un poquito Más de información Al respecto De qué es lo que Se trata todo esto Y de este ítem nuevo Y de todo esto De la J League Que apareció ahora De la nada Y que parece ser Que viene para quedarse Por lo menos Por un par de meses Durante el aniversario Inclusive también Bien Se viene Mantenimiento Se viene Obviamente Mantenimiento Este viernes Así que Vamos a tener vigilia Vamos a tener vigilia Ya se los voy Confirmando Acá en este video Porque se viene Mucho Mucho Contenido nuevo Y quiero estar Despierto Para verlo Probablemente Se extienda el mantenimiento Así que F por todos nosotros Los que debemos Haciendo la vigilia Pero es lo que hay Bien Gracias por jugar Captain Suaza Dream Team Estaremos Haciendo Tareas de mantenimiento Para implementar Esta actualización Por favor Estés en el tanto De que cuando No Cuando estemos mantenimiento No se podrá acceder a la aplicación Se va a cambiar el icono De la aplicación Ojito Que acá se cambia el icono Y ponen el icono De la J League Y me vuelvo loco Y ya Es casi seguro Que el aniversario Es clubes Ya Nomás se los digo Hoy en este video El aniversario Se vienen Clubes Bien Notas importantes Estas son Muevadas Que siempre nos dicen Siempre que arranque mantenimiento Si están jugando liga O si están jugando Partido online No va a ser tenido en cuenta Etcétera Etcétera Nada más Nada más Creo yo Ah bueno Está esta campaña Que ya lo pusieron el otro día En la actualización Donde se puede promocionar Los canales de YouTube Ya saben Los creadores de contenido Pueden hacer promoción De su canal de YouTube Ya voy a entrar A ver un poquito más Este Información A ver de que se trata Esto Se va a poder promocionar El canal de YouTube Durante la final De la Dream Championship 2020 Seguramente hay que hacer Un video promoción Cortito Ya voy a ver un poquito más De que se tratan Los detalles Bien 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 De este evento Pero bueno Está bien Ojalá que Kayla Empiece a estar más en contacto Con los creadores de contenido Que básicamente Le promocionan En forma gratuita Su juego Y Muchas de las veces Informan mejor De lo que informan Los canales oficiales De Kayla Que eso es verdad Así que bueno gente Eso es todo Tengo 100 Dream Balls menos Ayer tiré 100 Dream Balls Por el Dream Collection No me salió Ningún solo SSR Así que No sigan mis pasos Y ahorren Ahorren Porque se vienen Cosas picantes Para este diciembre Yo por mi lado Los dejo Espero que les haya servido Esta información Ya saben Si les gusta Dejen su like Suscríbanse Ative la campanita Y nos vemos En el próximo video Chau 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 chau